Si estás acá, es probable que tengas un Moto E22 y quieras mejorar la calidad de tus fotos. ¿Es posible hacer eso? Sí, se puede. Ya es costumbre en el canal hacer videos sobre la cámara de Google, una aplicación que procesa, como lo haría Google en sus teléfonos, las fotos que capturemos, y así en muchas ocasiones podemos mejorar el resultado de la fotografía, aprovechar el hardware, aprovechar más la cámara de nuestro teléfono. A medida que vamos viendo fotos comparativas en pantalla, les quiero contar y aclarar que esta aplicación no es funcional en su totalidad. Sí funciona para sacar fotos comunes, live fotos, con HDR o desactivarlo, pero siempre en modo automático. Si queremos grabar video, ya no lo vamos a poder hacer. Algo que comenté en el video dedicado al E22 de Motorola, es que en la cámara había fotos que me gustaban y otras que no. Sobre todo el tema colores era algo que no me terminaba de cerrar. Las texturas, los colores se veían medio lisos, chatos, faltos de contrastes, y creo que con esta cámara podemos solucionarlo en la mayoría de ocasiones. Capturas que haciéndolas con la aplicación nativa del teléfono de Motorola, se verían medio apagadas, aburridas. Con esta aplicación satura un poquito más los colores, marca más los contrastes, y así tenemos resultados más vívidos y sobre todo a mí me gustan más. Obviamente esto es decisión de cada uno de ustedes, quizá les gusta más o menos, pueden elegir en alguna situación usarla y en otras no, pero yo les traigo esta posibilidad por si les llega a interesar. Recuerden que el link de descarga está en la descripción del video. Después de ver tantos resultados, seguramente ya tienen sus conclusiones propias, no les quiero influir, qué fotos son mejores o cuáles no, pero esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte que nos ayuda un montón a seguir creciendo, y compartir el video con tus amigos que quizá también les sirva esta app. Nos vemos la próxima, chau chau.